Es solo por tu amor que yo vivo Por favor no me impongas nunca el dolor De vivir sin tu calor y tu pasión Serían las noches eternos abismos Si supieras que tu dueño no soy yo Que tu dueño no soy yo Tu amor me conquistó Solo tú, solo tú Tu amor me conquistó Así como lo hicieron de a Cristóbal Colón Tu amor cruzó las trubas agua y conquistó mi corazón Plantó su bandera en vírgenes tierra Dijo esto es mío y no hay quien me beba Como lo hicieron de a los gringos a llegar a la luna Dis tú un solo paso Hoy mi vida fue tuya como dura reina que domina su duro imperio La manera como lo haces Mereces un premio Porque juro ante cielo que desde aquel día Los minutos son horas sin tu compañía Encuentro sentido en esas tontas palabras Y los poemas de Neruda son solo palabras Es que tu amor es como droga que me vuelve sensible Percibo el aire Lo imperceptible es como el uno, dos, tres Sin ese ritmo en mi vida soy un fracaso Es solo por tu amor que yo vivo Por favor no me pongas nunca al dolor De vivir sin tu calor y tu pasión Serían las noches eterno abismo Si supieras que tu dueño no soy yo Que tu dueño no soy yo Que tu dueño no soy yo Que se escuche hasta el cielo Que se escuche hasta el cielo Tu amor me conquistó Solo tú, solo tú Amor me conquistó Quiero decirte, cantarte, contarte y expresarte Por mi pobre ingenuamente no hace más que compararte Con el aire, con el mar, con la tierra, con el fuego Y es que encuentro tu pasión, la fuerza de todos ellos Tu boca es la esencia que purifica mi alma Tu rostro la clave que inmediato me desarrola Y no he visto algo tan bello como tu cabello En la cual me enredo Pero me mata el hecho de saber que no soy tu dueño Que te puede decir en la mañana cual fortigo sueño Como el agua indomable Que mis dedos escapan Como media baladrona Espada y capa Tengo miedo que esos ojos ya no sean para mí Que los recuerdos sean lo único que me quede de ti Que te escapes como escape El aire, un globo Que te escapes en la pauta Y algún peros lobo Yo sé, tanto amor Es una locura, ¿verdad? Pero no me culpes si eres tú que no Cuando juegas a la mala Te haces la dura De repente eres calor, amor, pasión y lujuria Linda, loca, justo mi tipo Quiero ser tu demonio También tu angelito Concluyo que el amor es de lo más frustrante Entre palabras busco Pero no hay una que ganara Y aunque quiera decirte más de mil palabras No encuentro No encuentro, no encuentro Porque es algo inexplicable nuestro amor Pero quiero escucharlo Que solo resta decir Dímelo Tu amor me conquistó Ahí arriba, a ver, a ver Solo tu, solo tu amor me conquistó Que sea Lleva esta canción hasta el cielo Tu amor me conquistó Solo tu, solo tu amor me conquistó Que sea Que sea fina o sea Un aplauso para Ketia ¡Gracias!